Hoy, 2 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. La concienciación del autismo es crucial para comprender y apoyar a las personas en el aspecto del trastorno autista. Es importante difundir información y sensibilizar a la sociedad en la que vivimos. El autismo no es una enfermedad. Las personas que viven con él tienen una manera diferente de interpretar las cosas, de ver los colores, las formas, los sonidos del mundo. Con tratamiento terapéutico, personalizado y especializado, se logra incrementar la calidad de vida de las personas con autismo. En este sentido, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, a través del CDGES, desde la gestión anterior, ha coordinado acciones con la Federación de Personas con Discapacidad y todas las asociaciones que la componen, con el objetivo de poder hacer incidencia, no solo en el autismo, sino en todo tipo de discapacidad, para abordar temas de prevención, pero además sobre los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Se ha podido capacitar a 1.400 funcionarios, entre públicos y privados. Esto a nosotros nos ha ayudado bastante en dos cosas. Sensibilizar sobre la condición de discapacidad, pero además se les ha otorgado un curso básico de lengua de señas. Lo que hoy se va a hacer es la entrega de certificados a 1.400 beneficiarios, los van a recoger los representantes. También se va a entregar unas plaquetas que van a ser colocadas en cada una de las entidades públicas y privadas, que van a certificar que esas entidades están libres de discriminación, libres de racismo, libres de todo lo que afecta a una persona con discapacidad. Agradezco mucho a todos los que han cursado este curso, se han tomado el tiempo, la lengua de señas ha sido un curso completo de una semana, y las charlas de prevención y de orientación y de concienciación han sido también arduas. Agradecerles por su tiempo y felicitarlos, porque se está declarando su institución como inclusiva, inclusiva a las personas con discapacidad y al goce de todos los derechos que a ellos les asisten. Agradecerles por su tiempo y felicitarlos. Agradecerles por su tiempo y felicitarlos. Agradecerles por su tiempo y felicitarlos.